Pero igual está bueno haber hecho como que el pivoting y todas esas cosas, bueno vamos a comenzar, me voy a conectarme, eh, se, ah, para mandárselo a tryhacking, igual crees que se haya sido como que una de las formas o no debería ser la forma? Porque por algo están los demás, no? Si, yo también, yo también la quisiera hacer con, con, de la otra forma para subir como que para streamearlo y hacer un video sobre eso, de esa máquina, porque tiene bastante potencial yo creo. Si, porque no creo que se haya como que pasado algo tan simple como la versión de Linux, no? Pero, aunque puede pasar que suben una máquina de la forma, como es nueva, es la forma que no esperabas que se haga la escalada. Pero bueno, C-Machines, LS, por si acaso, la verdad tengo que, tengo que limpiar bastante porque mira mi, mira mi downloads, espérate. Mira mi downloads, tiene todo esto de la máquina que hicimos. Claro, porque yo creo que, creo que sin, sin eso no es medio, sin eso es un hard mínimo. Y eso, porque nunca he tocado una hard. C-Machines, Makedir, Cyborg. C-Machines, Makedir, Cyborg. Y ya, vamos a crear carpetas para todo, quiero hacerlo bonito. C-Ports. Ya, bueno, vamos a poner target. Igual hay que hacer esa máquina medio, a ver si podemos hacerlo, porque creo que la de Hydebox siempre son un toque más complicados. Ahora, falta que se parezca, ¿no? Hacemos el escaneo de puertos, con sudo, nmap, SS para el silent steel, minrate para la velocidad. Esto lo borramos. El P con dos guiones para todos los puertos. El Pn para no hacer la prueba de ping. Y menos n para no la resolución de DNS. Y ya, ponen la IP address. Qué raro, no se escucha la música. ¿Tú crees que sea más o así? Mira, también los puertos. 22, 80. No se escucha la música, ¿no? No sé qué ha pasado. Ah, yo sé qué es. Eh, input capture. Si es que como ahora Ya no capturo toda la pantalla Capturo solo en la aplicación Tengo que agregar esto Y ahora si no Ahora si Ahí está bien el volumen Ahora creo que yo lo tengo medio Ah no, lo tengo bien Ahora creo que está un poquito alto Van a estar de chill Ya tenemos dos puertos 22 y 80 Y ahora continuamos Vamos con el escaneo de esos puertos P22 y P80 Y el 80 Más el service Y script de false Y el BB para triple hermosa y el BB para exportar Pero imagínate que hubiera hecho esa máquina solo No iba a poder explotarla por el kernel Imposiblemente Por el ARM Es algo que me molesta también Que no sé si algunos explotan y me van a funcionar Por el ARM Sabes si hay alguna forma de compilar las cosas Y no se compile con mi Creo que es imposible A menos que No sé Bueno Bueno que dice Pages Word Tenemos una página de FAO No me digas que también es un WordPress Bueno Pasamos a ver la paginita Si Pero Si están en la web o no Pero me parece raro Igual me parece Un toque raro Si no Si no Vamos a borrarlo Y vamos a Acá abrir otro Y vamos a poner GoBuster No me gusta GoBusterDeer Medium Directories Esto lo vamos a quitar Esto lo tenía por Y esto Pegamos la IP address Y ya sería ¿no? Sí Oh no En Basebit no Pero sí Voy a buscar A ver si se puede hacer algo Igual Tengo mi PC acá Tengo que arreglarla Todavía Todavía no la he podido arreglar Admin ETS Ahora vamos a dejar Que número un toque Fácil voy Prendiendo el Borso Por si acaso Sí Y no sé qué era O sea creo que es Exactamente con Con esa máquina O sea todavía no la he probado De nuevo Muy fácil Lo he probado En estos días O más tarde Pero Pero por ejemplo Con la máquina Que hicimos ayer Me funcionaba Totalmente bien En Word Bueno tenemos dos ETS y Admin Igual podemos Seguir enumerando El Admin Admin Y ETS Medio raro Que tengan un ETS Que tenemos My music Are trying to remind me I'm cool Set up My name is Alex And I am music producer To United Kingdom This is my office My studio Chillhood For my entire Chillhood Childhood I knew Wanted To be a Nacional Art Music Artist I start playing The piano At age Five Tenemos un archivo Tar Albums Home Admin Nada funciona Admin Shotbox We are going to watch The football game At the weekend Yeah I mean it's absolutely Hope they win Sound of Inglaterra See you there At the meet Sorry guys I think I messed up Sum it up I was playing around With this La musica está demasiado alta Pero mi cerebro Yep It's playing around Squid Proxy I mentioned Might pass it over An IT guy Mentalmente Comfy first ¿Qué dice? Escuché sobre StarProxy Hace cosas Que supuestamente Hacen que la Web es Más segura Y Poco sabía Cómo usarla Así que Probablemente Lo estoy haciendo Más inseguro En el proceso My past Is already It guy But this Meantime The config Files Are laying About And since I don't know How to work I'm not sure How to delete Them Hope they don't Contain Any Confirmation Other than I want To Pretty Sure My Backup That I am Pretty Sure My Backup Music Firm Puede ser Pa Bueno Vamos a entrar Out Para Basis Quienes Sea Out ETS Squeeze Voy a ver Las noticias Esto va Ok Creo que Tenemos Este Zip A ver Vamos a moverlo El C Move Downloads Music Era un tar ¿No? Archive tar Ah Two Machines Cyborg Files Bueno No creer No creer Files Bueno LS ¿Cómo se? Bueno Lo voy a hacer Desde Ah No tengo ¿Cómo se Desencripta Se Descomprimió Un tar No recuerdo El El Command line Tar Tar Tarxf Seg 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 Conf Seg No, cat.config Eh, versión 1 Bueno, esto creo que lo podemos dejar para D Cat.hints Ah, hints es un binary Todo eso son binaries Cat.readme This, uh, more backup Hmm ¿Verdad que tenemos este hash identifier? Not foul Ok Luego vemos esto Y vamos a acceder a cd.data Cd.0 Cat.1 Ah, son binaries Uno Dos Uno Ah, no, esto no se puede Uno Tigger que sea esto Algo para ejecutar Alguna forma de Alguna forma de Esta Music Archive Esta, esta veo creo que ahí dice como extraer Ah Ah Yes To over backup Short work Es obligatorio Backup program Optionary E-support Compressing Authentication Encryption Ok Ok A ver Vamos a ver este videito Pero yo voy a decir Si se comienza Start working With Borg Tenemos que usar Borg Ahora vamos a ver Si tenemos Borg Subo Apete Borg Si, si Pero ok Primero tenemos que Descargarlo ¿Qué pasa? Gracias. No. Ya está, acá password. ¿Cuál es? ¿No? Gracias. Hashcard Puede ser Puede ser que Exhausted No, no es No puede ser Puede ser Puede ser o sea no 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 lo llegué a recoger se puso exhaust pero cuando busque el hash de m de 5 hash of es ok claro a grex station no qué juego ya te aburriste de jugar tu juego de mierda no y que lo pruebe con este pero elegante con jon no? a ver voy a probar con jon también a ver también tenemos que no soy un pelotudo total igual no será algún hash de borg ah más tarde su golf vale vale que encripción usada acá lo decía en grip encripción repo key borg encripción gracias gracias bueno no he encontrado nada bueno no he encontrado nada dc ya me dio una pista dc ya me dio una pista dc ya me dio una pista Igual lo copié mal Era con punto Creo que es MD5 O sea, ¿crees que es MD5 encriptado? A ver Cracket ¿Cuál es el MD5? ¿Cuál es el Squidward? O sea, ¿para esto? ¿Cuál es el MD1600? CacheCard M600 Apache Oh, buena Está buena esa MD5 Sí, sí, sí Está bueno Bueno, ya conseguimos una credencial Para Para crackear no sé qué Vale, vale No te preocupes Pero bueno Vamos a ponerse Machines ¿Cómo se llama? Cyborg Cat Pass Txt Han Ya Ya Y ahora tenemos que crackear algo Pero que cosa tenemos que requer El backup Y donde esta el backup Lo cual llegaria a ser el backup PLEASE FORGIVE ME IF THE CODE LOOKS UGLY MY EXTERNAL SSN IS WORKING FOR SOME RECONS ENLINE ITS COOL MOMENT HEWASTERDO DEAR Amén. 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 Y acá requiamos la password y acá dice configuración Basic program, quit nc as the children 5 Realme, quit basic authentication Josh, Adam, Josh, Alex Josh, Adam, Alex Listo, user txt, ahora vamos a crear un user txt y vamos a hacer un brute force Cut Cut Music Archive Ahora vamos a instalar Asinema Ya, y ahora que tenemos que instalar Asinema Cloud Demo en Benbet Juro que lo necesitamos o no Y ahora vamos a instalar Asinema Cloud Y la pregunta lo podré descargar Porque ahí dice x64 Usually you need, only you need to This Asinema will show to you The installation of work with a alone binary Recruit You're not giving me a fortune that you must receive here Because it must be able to אני Ah, si, chista, creo que no tenía que llamar y ahora lo que nos decía que music information desde music archive music archive in it compression, ls4, media backup, work demo backup Ahorita mismo lo que estoy revisando es cómo usar el barco de acá porque pasa y tenemos que usarlo para desextraer el archivo lo que me intriga mucho que hay varios binarios en el archivo que a lo mejor que descomprimemos hoy casi me olvido de la máquina ya le queda le queda 16 minutos se le queda fast ombad ombad Backups Gracias. 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 No, todavía no. Estaba viendo, estaba viendo cómo se llama lo de cómo funcionaba esto. Y o sea que tengo que, tengo que agarrar el archivo y descomprimirlo con, con Word Backup porque acá no hay ningún archivo llamado mchfd mchfd sí ya estaba yendo justo por registrar media backup y por ese music archive o sea que la misma o sea la misma url tenemos que hacerle Word Backup o sea por ejemplo tomar todo esto y hacer el extract imposible this is a Word Backup repository Word Backup repository no desde acá desde este path data Word Backup Word por registrar, media backup, por demo claro home no boludo con el otro archivo field uy se me voy a todo creo que tengo que hacerlo así el concept amado yo sé por qué no 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 Segure Path, Nipple, Reload Ya hacemos, o sea, podemos escribir un archivo llamado mp3 que ponga código So, find mp3, subc backups, ifs-read-error-line, backups, ifs-read-line, ts-backup files.txt ¿Tú qué opinas? ¿Escalamos con esto? ¿Se puede? ¿Cómo se llama? ¿Poner como que un script en el mp3? ¿Se puede poner un script en el mp3? ¿Se puede poner un script en el mp3? El input es... ¿Se puede poner un script en el mp3? Voy a poner esto así Por si acaso Eh, sorry Ah, ya Sí, 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 me había olvidado totalmente Vamos a hacer un backup Vamos a hacer un backup de los archivos CHOS REMOVING FOR MEMBERMES ... No creo, ¿no? No, no puedo modificarlo Solo está para ejecutar y para leer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto era para darle todos los permisos, ¿no? Vamos a ver el video Gracias por ver el video Oh, shit Escalamos No había olvidado totalmente ¿Cuántas máquinas fáciles me habré pasado Sin hacer, sin hacer eso, esa tontería, men?